Hola, pues te quiero leer otra frase de los mitos que nos dieron traumas, la nueva versión, la edición de aniversario, ahora que la estoy releyendo para el audiolibro. Y bueno, pues me encontré con esta frase en la que trato de definir la actitud del mexicano, aunque a lo mejor te recuerda a alguien en particular. Yo te lo juro que yo no fui. Fueron los malditos españoles, o los gringos, o el neoliberalismo, la globalización, Mejía Barón, Porfirio Díaz, Santana, la Malinche, el Chupacabras, la energía eólica. Yo no fui. Es un complot mundial ultraderechista orquestado desde las sombras por Felipe Calderón. Cualquiera menos yo. Yo soy una víctima y no aceptaré nunca una versión que me quite ese privilegio. La triste historia de México, encarnada ahora en su bienamado líder.